Hola, ¿cómo están? Pues vivos, lo cual ya es ganancia, y estoy aquí para agradecerles por acompañarme y apoyarme en este proyecto que nació en enero del 2020. Esto es parte de lo que queda del cauce del río Magdalena, donde una mañana de 1946, y aunque en esta placa diga, y así fue, ellos la libraron, no fueron atrapados, no existían. Este canal de YouTube llegó junto con la pandemia, aunque a la pandemia le ha ido mejor, porque ha crecido a pasos agigantados, y de hecho, se ha vuelto viral. Y después de 14 meses, por fin he llegado a los 100 suscriptores. Aunque sé que en el mundo de las redes sociales, 100 suscriptores son nada, para mí es muy importante, y ustedes son muy importantes. Gracias por acompañarme en este proyecto y en esta aventura de crear contenido para YouTube. Estaba yo tranquilamente en mi cama, cuando de repente me llegó un email de YouTube para informarme que por fin había llegado a los 100 suscriptores. Pero lo más importante es que mi sobrina Kari me entregó esta placa, para conmemorar este hecho. Este es un gran tesoro para mí, porque me recuerda el verdadero valor de las cosas, la esencia de la vida y el amor. Unos palitos de madera, pegamento, pintura y algo de cinta adhesiva son suficientes para tener un buen detalle con alguien que quieres. Gracias a mi sobrina Kari y gracias a ustedes por formar parte de estos primeros 100 suscriptores. Y una parte de esta plaquita también es para ustedes. Gracias y hasta la próxima.